Definitivo, siempre que se trata de usted, voy de disgusto en disgusto. ¿Licenciado Patricio? Perdón, 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 señorita. Ay, ya, ya, ya. ¿Se recibió bien la familia de este, el muchacho, este, el halo? Tengo un buen de lausias. ¿Lausias? Ay, no, que eras casto y puro. ¿Quién es ese joven al que estabas besando? Nadie, mamá. No es nadie, nadie. ¿Señorita Regina? Aj, hijo. ¿Se nos ponchó una llanta? ¿Quiere, quiere clamarte el seguro? ¿Perdón? Yo creo que mejor ahora sí le marcamos al seguro. ¿Qué? ¿Usted? ¿Por qué no puede dejar de pensar en mí? Cruz, 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 cruz. Que se vaya a Regina y que venga la luz. ¿Me llamaba? ¿Que no le tengo miedo? ¡Dejen el paso a mi familia! ¿Ya se fueron la señora Violeta y Constanza? Sí. Yo que le quería partir su rebanada. Alfonsina, take it easy. ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa a mi familia? Estreno hoy, 8.30 de la noche, por las estrellas. ¿Qué le pasa a mi familia?